Del 8 al 24 de abril, en San Luis Potosí te recibimos con los brazos abiertos. Ven a descubrir la naturaleza. Experimenta la pasión de Cristo en las calles coloniales de nuestra capital. Asómbrate con nuestros eventos culturales y artísticos. Vive la adrenalina con nuestros eventos deportivos. Y saborea la mejor gastronomía del centro del país. Todo esto encontrarás en San Luis Potosí. Bienvenido de vuelta. Gobierno del Estado.